El día de hoy hablaremos sobre lo que es e-business. E-business o también conocido como negocios electrónicos. El e-business consiste en introducir tecnologías de la comunicación para realizar actividades de un negocio. E-business es también un conjunto de nuevas tecnologías y nuevas estrategias de negocio para desarrollar lo que es negocios en línea. Este nuevo concepto recoge todo el conjunto de actividades económicas que se realizan por internet, ya sea de compra-venta, de productos o prestación de servicios. En las características del e-business tenemos lo que es mejorar los procesos de negocios en relación al tiempo, costo y servicio. Otra de ellas también es que tienen la capacidad de llegar a cualquier lugar sin límites físicos o de horario. El único requisito universal para el e-business es tener un ordenador y una conexión a internet. En lo que es ventajas. Una de las ventajas es el bajo costo financiero. Esta es una gran ventaja para muchas de las empresas que están iniciando, ya que no necesitan de una gran inversión. A diferencia de lo que es una tienda física, ya que debemos invertir en el local y los servicios que gaste ella. Otra de las ventajas es que funciona las 24 horas del día y los 7 días de la semana. El comercio electrónico te da la ventaja de que tu tienda, tanto también como los anuncios publicitarios, estén abiertos todo el día y la semana completa. Por lo general, las tiendas físicas solo tienen un horario limitado. Sin embargo, en lo que es el comercio electrónico hay una gran cantidad de público que navega en internet, en lo que es en el día, la noche o la madrugada. Por lo tanto, tenemos mayores posibilidades de ventas. Facilidad para contactar a los clientes. El e-commerce nos permite registrar los datos de aquellas personas interesadas. De estas maneras, podemos contactarnos con ellos por medios de correos electrónicos. Lo cual, una tienda física no nos permite esta opción, ya que solo los clientes cuando van a una tienda física, lo único que hacen es observar el producto y no lo adquieren. No hay límite para procesar los pedidos. Podemos evitar las largas filas e inversiones de tiempo, ya que las compras solo se dan de manera rápida y por medio de un simple clic. Además, también podemos ver si el producto está agotado o si hay novedades dentro de la tienda virtual. Haces crecer tu marca en diferentes ámbitos. De esta manera, podemos hacer crecer el tráfico de manera orgánica o con ayuda de profesionales de marketing, incursionando en blogs e información según los servicios que vendas. Podemos realizar los que son videos, fotografías de productos o redactar contenidos de interés para el público. Puedes exhibir productos con facilidad. Esta es una manera muy fácil de llegar al público, ya que no es necesario tener un espacio físico ilimitado para exhibir, sino que podemos ofrecer nuestros servicios y categorizarlos como los más vendidos y por el orden de tu preferencia. Desventajas. Las desventajas, una de estas es que los clientes no pueden percibir o probarse los productos. Y en alguno de estos casos podría generar duda en el cliente. Para estas situaciones, se recomienda que el responsable deba contar con métodos certeros para que el consumidor esté totalmente convencido. Hay mucha competitividad en el mercado del comercio electrónico. En la actualidad hay altos niveles de competitividad en el ciberespacio, ya que es una manera fácil de llegar a distintas tiendas online. Por esto es importante llegar a diversas plataformas de redes sociales. La privacidad podría tener problemas. Si la empresa no cuenta con un buen sistema de e-commerce asegurado, podríamos ser parte de los indeseables hackers. Por esto es importante que la empresa contacte como especialistas en el tema a personas o a terceros que aseguren las ventas. Y contemos con una total privacidad. No podrás vender si se cae tu página online. En el remoto caso de que esto suceda y tu página online de venta se caiga, será como si tu tienda cerrara hasta que haya una reparación. En este caso debe ser importante que tengas conocimientos para restaurar tu página. O de lo contrario, se debe contactar a un profesional que te brinde la ayuda para restaurar la página. Modelos de negocios electrónicos. Entre ellos tenemos lo que es Business to Business. Business to Consumer. Consumer to Business. Consumer to Consumer.